La Corporación Autónoma Corporabá acudió al llamado de la comunidad de la vereda Pavón La Primavera, quienes se percataron de la presencia de un venado que al parecer estaba huyendo de unos perros cazadores. Los habitantes de la zona lo auxiliaron, sin embargo el mamífero murió, tal vez por razones del estrés. El individuo es un venado, su nombre científico es más ama americano, es un individuo que tiene distribución en esta zona, el individuo que encontramos es una hembra y pues vamos a hacer la exposición del animalito como todos los protocolos que se llevan por nuestra entidad en todos los temas de fauna silvestre. La Corte Constitucional en el 2019 emitió sentencia que dice textualmente, el sacrificio de la vida de un ser vivo por el hombre es una forma extrema de maltrato en cuanto elimina su existencia misma y es un acto de aniquilamiento. Cuando es injustificada, la muerte de un animal es un acto de crueldad, pues supone entender que el animal es exclusivamente un recurso disponible para el ser humano. La caza deportiva, en fin, es un acto dañino en cuanto está dirigida a la captura de animales silvestres, ya sea dándoles la muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos. Estos son animalitos que ya presentan algún grado de vulnerabilidad a la extinción. Nuestro municipio es un municipio en el que lastimosamente todavía se presenta mucho el tema de la cacería y que es un tema que, como yo creo que ya la gran mayoría de la gente conoce, es un tema que es ilegal, es un tema que está normado en el país y es un delito la cacería, a no ser de que sea cacería de subsistencia. La persona sorprendida en el ejercicio de esta actividad prohibida puede estar inmerso en una sanción penal de 16 a 54 meses de prisión y una multa conforme al Decreto 1785 de 2020 equivalente a un salario mínimo legal vigente, que para este año en curso es de $908,526.